Persígueme, 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 sígueme, sígueme, persígueme, 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 sígueme, sígueme Escucha el dembow como suena el timbal, ella baila en Puerto Rico y disfruta en Panamá Escucha el dembow como suena el timbal, tú deseas Rubén Sánchez estilo original Estuya el bomboclas, este es mi tiempo, sacale siempre gritan cuando escuchan mi voz Estuya el bomboclas, este es mi tiempo, sacale siempre gritan cuando escuchan mi voz Alza tu mano, llámate al que esperó, Cristo es primero, Rubén es segundo En la tabla de honor tengo mi posición, un saludo muy amable al pueblo que me apoyó Muevelo, esta es mi inspiración, mi alma es letal, mi voz es feroz Busca tu libreta y llámalo a todo aquel que sea tu amigo Busca tu libreta y llámalo a todo aquel que sea tu amigo Y persígueme, 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 sígueme, sígueme, persígueme, 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 sígueme, sígueme Y muévelo, esta es mi inspiración, mi alma es letal, mi voz es feroz Busca tu libreta, busca tu libreta, busca tu libreta, así para alagar Y muévelo para mi, muévelo, 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 muévelo para mi, muévelo para mi, muévelo, muévelo para mi, muévelo, muévelo para mi, muévelo para mi, muévelo para mi, báílalo solo aquí Rubé regresa para ti con el Ragamovic, báílalo para mí, muévelo solo aquí Nuevo estilo directo para seguir, báílalo para mí, disfrútalo solo aquí Vos tito Hum, vengo a combatir, en Villa Canyon me escucharon a mí No te hago a ti ya, se duele el divertido Cuando Tito pone el ritmo, el pareja va a seguir Para la distinta, un momento por favor ¿Dónde está lo que fuma? No hubiera una hora Vamos a fumar, no hubiera una hora Y dice así Y no me importa, y no me importa lo que diga la gente Seguiré fumando Y no me importa, y no me importa lo que diga la gente Seguiré fumando Si compras dos bolsas, tres filas y sacarán Todos los dos personas de caballo fumarán La vida abuana nunca se acabará Y todo el que la quiera la cultivará Semillas de cinte, gripe y escom Para todo aquel que sea un fumador Lo enrolarán, lo prenderán Mucha saliva al fil y le pondrán 50, 60, cuánto costará Pero en tampa no quiero fumar Y no me importa, y no me importa lo que diga la gente Seguiré fumando Y no me importa, y no me importa lo que diga la gente Seguiré fumando DJ Mandígalo usted DJ Mandígalo usted DJ Mandígalo usted Y de yop, y de yop Ha llegado otra vez tan que de yop, y de yop No sabe como a Banu, a Manena toque español y báilalo Muévelo, Rubén llegó A la hora de cantarme dice que soy el mejor Botaflight, 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 Botaflight Rubén llegó A Banu, a Manena toque ¡Tap, top, 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 top!